¿Qué es el síndrome de Usher tipo 2? En el tipo, en el Usher, en síndrome de Usher tipo 2, solemos utilizar audífono. Normalmente es la solución que nos dan porque no tenemos una sordera profunda. En el caso 1, tipo 1, en el Usher tipo 1, sí que se plantean el implante coclear. Yo tengo una hipoacusia bilateral severa. Igual que yo. A mí particularmente no es lo que más me limita en mi vida diaria. ¿Que con los audífonos y los audífonos, sí? Con los audífonos, claro, pero a mí no es lo que más me... Yo hasta hace 5 años utilicé audífonos siempre y hacía una vida completamente normal. Mi vida cambió hace 5 años cuando ya tuve un nombre a lo que me estaba pasando. El síndrome de Usher, también conocido como síndrome de Hallgren o síndrome de Usher-Hallgren, es un raro trastorno clínico genéticamente heterogéneo que se hereda de forma autosómica recesiva. Es la principal causa de sordoceguera congénita. Su prevalencia es de 3 a 4 afectados por 100.000 en la población europea. Se caracterizan por sordera y pérdida gradual de la vista. Los problemas auditivos se deben a un defecto en el oído interno, una ciliopatía, que en ocasiones puede afectar también al sistema vestibular, mientras que la deficiencia visual se debe a una retinosis pigmentaria. Existen al menos 3 entidades clínicas en el síndrome de Usher. La retinosis pigmentosa es la manifestación oftalmológica compartida por los 3 tipos de síndrome de Usher. La forma más grave es la tipo 1. En España representa un tercio de los enfermos con este síndrome. Nacen con una sordera profunda y con frecuencia tienen dificultades para mantener su equilibrio debido a problemas en el sistema vestibular. Durante los primeros años de vida, la mayoría de ellos no muestran manifestaciones clínicas de retinosis pigmentaria, aunque el electroretinograma ya está alterado. No obstante, los problemas de visión se desarrollan antes de la pubertad. El síndrome de Usher tipo 2 es el más frecuente en España y representa dos tercios de los casos. Padecen una hipoacusia menos severa que la del tipo 1. Es una hipoacusia moderada severa y estable que les permite funcionar con audífonos. La función vestibular está preservada por lo que no hay alteración del equilibrio. La pérdida de visión generalmente se da después de la pubertad, en la segunda década de la vida. El síndrome de Usher tipo 3 es muy raro. En España hay muy pocas familias con esta patología. Es frecuente entre judiosas que nace y en Finlandia. Se distingue de la tipo 1 y 2 por tener un inicio más tardío. Tanto la hipoacusia como la retinosis pigmentaria son progresivas y aproximadamente la mitad tienen disfunción vestibular. En el momento del diagnóstico no sabía a dónde ir. El médico me mandaba al psicólogo. Yo no consideraba que estuviera loca ni nada por el estilo. Simplemente quería saber lo que me estaba pasando y cómo iba a evolucionar. Consideraba que yo estaba deprimida. A mí me dan un diagnóstico y lo que mi médico piensa es que yo tengo una depresión porque no asumo lo que tengo. Cuando lo que yo no entiendo es lo que tengo, que no es lo mismo. Al final ni psicólogo ni nada, no hubo nadie que me explicara. Solo el Google. Google, información y páginas en Facebook, donde había gente afectada que te iba contando sus experiencias y tú vas viendo más o menos que son tu día a día también. La primera página que encontré casualmente era una página brasileña. En España me costó mucho encontrar páginas de retinosis pigmentaria y de síndrome de Usher. Y a raíz de ahí empecé a encontrar de forma casual páginas aquí en España, gente que contaba sus propias vivencias, sus realidades día a día. Y fue lo que me fui aferrando yo realmente. Fue donde, cuando hablabas con alguien, me han pedido esta prueba. Vale, yo voy al oftalmólogo y le digo que me la pidan a mí también. Me han pedido esto. Voy al oftalmólogo y que me diga si eso es bueno para mí, unas gotas o lo que fuera. Yo fui tirando así de redes sociales para entender. En España, alrededor de 2.000 familias tienen cada año un hijo con una discapacidad auditiva. Las hipoacusias de percepción en la infancia afectan a 0,77 por cada 1.000 de los recién nacidos vivos y el 80% de ellas comienzan en el primer año de vida. Según el momento de aparición del déficit auditivo respecto a la adquisición del lenguaje, las hipoacusias pueden ser prelinguales, aquellas que se dan antes de la adquisición del lenguaje, en menores de dos años. Perilinguales, entre los dos y los cuatro años. Poslinguales, se instauran después de la adquisición del lenguaje. Existen una serie de factores de riesgo que obligan a hacer un cribado de las hipoacusias. El lenguaje es una función comunicativa adquirida mediante la imitación de códigos auditivos. El retraso del lenguaje produce alteraciones cognitivas, emocionales y académicas. Cuanto más intensa y precoz sea la pérdida auditiva, mayor será la repercusión en el aprendizaje del lenguaje. El diagnóstico y tratamiento precoz de una hipoacusia infantil es tanto más eficaz cuanto más pronto se realiza. Es imprescindible hacer el diagnóstico de sordera antes de los dos años de vida y, si es posible, dentro de los primeros nueve meses, para evitar trastornos del lenguaje al tratar precozmente dichas hipoacusias. Por ello, se recomienda, si es posible, el screening o cribado auditivo universal. El cribado neonato se realiza mediante autoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos. El protocolo del cribado neonatal se lleva a cabo con autoemisiones entre las primeras 48 a 72 horas, que, si están alteradas o existen factores de riesgo, se repiten al mes. Si vuelven a estar alteradas, se realizan potenciales evocados auditivos. No obstante, en algunas comunidades autónomas, el cribado auditivo neonatal se realiza con potenciales evocados auditivos, ya que las autoemisiones no pueden descartar la existencia de neuropatía auditiva y, por tanto, retrasan el diagnóstico de hipoacusia congénita de esta etiología. El cribado en los niños mayores de tres años se realiza con exploraciones audiométricas infantiles. Las hipoacusias neurosensoriales infantiles durante el periodo prenatal tienen un origen genético en un 60% de los casos. Dentro de las hipoacusias infantiles de origen genético, las hipoacusias aisladas, no sindrómicas, son las más frecuentes. La mayoría de estas son autosómicas recesivas. En el oído no se observan alteraciones histológicas ni radiológicas, ya que están causadas por alteraciones metabólicas. Del 20 al 25% de las hipoacusias prenatales de causa genética son hipoacusias sindrómicas, lo que significa que están asociadas a malformaciones. Unas se presentan de forma congénita y otras tienen una presentación más tardía. El síndrome de Van der Burgh se caracteriza por grados variables de sordera y defectos menores en las estructuras derivadas de la cresta neural. Presentan distopia cantorum, separación anormalmente grande de los ojos con puente nasal ancho, iris azul heterocromático o hipoplásico y mechón de pelo blanco o encanecimiento precoz del cabello antes de los 30 años. En el síndrome de Tricher-Collins existe un trastorno congénito del desarrollo craneofacial que entre otras malformaciones incluye anomalías del oído externo como microtia o anotia, atresia del conducto auditivo externo, anomalías de la cadena de huesecillos. En el síndrome de Usher tipo 1 podemos observar sordera congénita, bilateral y profunda, arreflexia vestibular, retinosis pigmentaria antes de los 10 años. El síndrome de Refsum se produce por la acumulación de ácido fitánico en la retina, en el cerebro y en el sistema nervioso periférico. Provoca emeralopatía, que es la pérdida de visión en la oscuridad, y una polineuropatía crónica motoradistal. Otros signos clínicos son sordera de percepción, anosmia, ataxia cerebelosa, cataratas y, a veces, déficit intelectual severo. Con el tiempo termina provocando ictiosis, displasia poliepifisaria, miocardiopatía y retinosis pigmentaria. Entre las hipoacusias sindrómicas de presentación tardía podemos observar el síndrome de Pendret y el síndrome de Alport. El síndrome de Pendret se caracteriza por sordera de percepción y bocio difuso en la infancia tardía o en la edad adulta temprana, mientras que en el síndrome de Alport observamos una nefropatía familiar, sordera de percepción y alteraciones oculares tales como lenticon anterior y catarata subcapsular posterior. Si bien el 60% de las hipoacusias infantiles prenatales son congénitas, un 40% son adquiridas. La infección por citomegalovirus es la más frecuente entre las causas de etiología adquirida. También pueden estar causadas por la toxoplasmosis, la rubeola o el herpes. Otras causas infecciosas incluyen la sífilis congénita, la parotiditis epidémica, la poliomilitis y el virus influenza. Otras causas, ototóxicos, radiaciones, enfermedades metabólicas maternas o hábitos tóxicos maternos. Durante el periodo perinatal, las causas más frecuentes de hipoacusias infantiles son la hipoxia, la prematuridad o el bajo peso al nacer, la hiperbilirrubinemia, infecciones o el traumatismo craneal. Durante el periodo postnatal, la causa más frecuente de hipoacusias es la meningitis, aunque también pueden ser originadas por encefalitis, parotiditis o el sarampión. Otras causas incluyen la otitis mediacrónica, los ototóxicos o el síndrome de Kogan, una enfermedad autoinmune que cursa con queratitis intersticial no sifilítica y síntomas cocleovestibulares con sordera uni o bilateral, vértigo y tinnitus. Era muy común en mi época, en mi caso personal, achacar el problema auditivo a la meningitis. Siempre te decían que era una meningitis no pirada a tiempo o no curada. Yo viví toda mi vida creyendo que había sido de eso. De hecho, cuando yo iba al médico y se preguntan ¿Alguna enfermedad? Sí, hipoacusia bilateral. Por alguna razón, parece ser que era una meningitis mal curada. Eso era lo que yo siempre decía. Lo que realmente queremos es demostrar que podemos hacer mil cosas, que no tenemos por qué quedarnos en casa, en el sofá, que podemos hacer puenting, que podemos hacer flyboard, que también podemos, a pesar de nuestras dificultades, que son muchas, pero que se puede. Todo está aquí, en la cabeza. ¿Y cuáles son vuestras limitaciones? En el tema visual, tenemos disminución del campo visual. En mi caso, yo tengo menos de 10 grados, el menos de 5 grados. Visión central, hablamos. Visión en túnel, le llaman comúnmente. Y, a mayores, tenemos hipoacusia bilateral. Y de inseguera no durna también. Si hablas de baja visión, es como si estuvieras hablando en chino. Dices, ¿cómo es que tú que no ves y estás con el móvil? ¿Cómo es que tú que no ves y ves la tele? O sea, no le centra en la cabeza. Yo procuro explicarles eso, que lo que me falta es el campo visual y me dificulta en mi día a día porque yo los obstáculos que me encuentro no los veo. A no ser que vaya con la cabeza dando vueltas, analizando paso a paso que doy. O sea, es muy difícil explicarle a una persona porque no entiende lo que sentimos. No nos comprende. Si tienes un bastón, sí. Tienes un bastón, genial, porque hoy pobre está ciego, vamos a apartar. Pero si no tienes bastón o perro guía, si no se ve, no existe para ellos. Y es muy difícil que lo comprendan. Muy complicado. ¿Tú qué opinas? Yo opino lo mismo. A mí me pasa igual. El hecho de que cuando vas caminando por la calle, que la gente te ve y que no se aparta del medio, porque te piensas que ves bien. Y eso a mí que me dificulta un poco. Me lo tengo que ir esquivando como puedo. Tengo que mirar. Incluso que me gustan niños también, que son pequeños. Porque yo tengo la... No los vemos. Tengo la visión así como el cañón de una copeta. Y a lo mejor pasa un niño por debajo y no lo veo. En casa, por ejemplo, tenemos la costumbre de las sillas metidas dentro de la mesa. La puerta o abierta o cerrada. Las puertas todas o abiertas o cerradas. Procurar no tener nada por el suelo, que te puedan tropecer. Todo muy milimetrado y todo muy a tu manejo. Si te lo mueves, aunque sea un par de centímetros, una cosa que tú habías dejado en la mesa, ya te pasas como diez minutos buscándola. Porque no la ubicas donde tú la has dejado. Son... Hombre, eso es como el tema de los animales. Que tu gato mismo ya te tiene que conocer. Se tiene que ir a pasar. Porque la va a pasar, la va a pisar. Mi gato se escapa. En cuanto me ve, dice... Uy, ya me voy. A mí me pasa lo mismo que con mis dos perros igual. Mis dos perros ya cuando me ven, ya hace que mala que maravarismo. Ya se esconde, se va a una esquina. Y el día ve que por dónde voy a tirar, ¿sabes? Los animales son más... Y son muy listos hasta... Porque si entiendo el dolor es cuando la pisa, ¿eh? Mira, yo el campo, el campo de pichón que tengo es como... Como yo he dicho antes, que es como el cañón de una escopeta. Más o menos... Veo así. Más o menos. Ahora mismo que veo ya la mano, así no. Así no lo veo. A no ser que gire un poco los ojos. ¿Vale? O sea, ahora mismo veo... Este... Este... Este campo de pichón que tengo. Y luego el tema de lo de la anoturidad. Ahí no veo... Casi nada. A no ser que haya un poquito de luz. La enfermedad de Usher es una enfermedad genética autosómica recesiva que se caracteriza por tener dos órganos diana. Por un lado el oído, donde se ven afectadas las células ciliadas del órgano de Corti. Y por otro lado la retina, donde su afectación se localiza en los fotorreceptores, bastones y conos. Existen muchos genes alterados en la etiología del síndrome de Usher, que dan lugar a los distintos tipos del mismo. Pero a su vez existen pacientes con síndrome de Usher cuyos genes alterados no han sido todavía identificados. En cuanto a las características clínicas del síndrome de Usher, hemos de decir que la retinosis pigmentaria es una característica común para los tres tipos de síndrome de Usher. Lo que varía realmente es la afectación del caracol o del laberinto, que son los que van a determinar los tipos de sordera que existen. En el tipo 1 se produce una alteración vestibular y del caracol, con lo cual el paciente tiene alteraciones del equilibrio y alteraciones de la audición. presentando una sordera profunda que necesitará la utilización de implantes. En el tipo 2, sin embargo, el paciente mantiene intacta la función del equilibrio y lo que ocurre es que hay una hipoacusia estable. Puede ser moderada o puede ser severa, pero nunca es una sordera, con lo cual el paciente puede funcionar perfectamente con audífonos. El tipo 3, que es el menos frecuente en España, la hipoacusia que se presenta es progresiva, tampoco llega a sordera, y la retinosis también se presenta en edades tardías. Este es el esquema general de la capa de células de la retina. Vemos que no es una única capa de células, sino que son varias células las encargadas de transmitir el impulso visual. Empezamos por la capa de conos y bastones, que son los fotorreceptores, que envían al resto de las células de las capas celulares hasta llegar a la capa del nervio óptico que comunica el ojo con el cerebro. Como ya dijimos al principio, lo que ocurre en el síndrome de Usher es una degeneración retiniana, una retinosis pigmentaria. ¿Cuál es la causa de esa retinosis pigmentaria? Una degeneración en la capa de las células fotorreceptoras, tanto de los conos como de los bastones. Las células más afectadas son los bastones. Y lo que ocurre es una pérdida o una degeneración de la capa externa. En esta imagen podemos observar lo que es una retina normal con la capa de conos y bastones perfectamente alineados y del tamaño que tiene que ser, frente a una capa retiniana patológica con la desaparición y degeneración de la capa externa de los fotorreceptores. Vemos también en la imagen una proliferación de la neuroglía, dando una alteración de lo que sería la capa retiniana normal. Hay que decir que en estos pacientes la membrana de Bruch permanece intacta, desapareciendo la unión de la coroides con la retina, o sea, de la capa con el papilar. Las alteraciones que hemos visto en la capa de fotorreceptores traen consigo la aparición de una clínica en el paciente. La primera alteración clínica que el paciente va a notar es la dificultad en la adaptación a la oscuridad, la pérdida de visión en la oscuridad. Eso ocurre porque la mayor afectación de los fotorreceptores es en los bastones. Los bastones son los encargados de la visión en la oscuridad porque están localizados en las capas más periféricas de la retina y no en la parte central. De tal manera que esta degeneración va a producir también una disminución del campo visual periférico de los pacientes, que será la segunda alteración clínica que ellos van a notar, permaneciendo la agudeza visual estable y buena durante muchos años hasta que se afecta la zona de conos, que es la zona central retiniana, y ahí perderían la visión. Antes de ver las imágenes correspondientes a las alteraciones del síndrome de Usher en la retina, vamos a ver lo que sería la imagen de un ojo normal. Nosotros vemos esta imagen, vemos que tiene un color homogéneo de fondo en color naranja. Vemos que se ve claramente las arterias y las venas en color rojo y vemos cómo se ven sus ramificaciones, de un calibre completamente normal. Y por último vemos la coloración del nervio óptico, de la papila. Vemos que tiene una zona más anaranjada y una parte llamada excavación fisiológica, que es un poquito amarillenta. Veremos después a continuación cómo este fondo de ojo cambia totalmente, adotando las características de un paciente con retinosis pigmentaria. Como hemos visto, en el síndrome de Usher se van produciendo unas alteraciones clínicas progresivas. La primera alteración es la nectalopío, la dificultad de la visión en la oscuridad. A continuación aparece la reducción concéntrica del campo visual con la pérdida de visión en la periferia, y el estadio final, que es la afectación macular, en la que aparecerían los quistes maculares. En contraposición a la imagen que vimos antes como un fondo de ojo normal, vamos a ver a continuación las características de la exploración de un fondo de ojo de un paciente con síndrome de Usher. Aquí podemos observar todas las características definitorias de este fondo de ojo. En primer lugar, las llamadas espículas óseas, que no son otra cosa que acúmulo de pigmento alrededor de los vasos. El estrechamiento vascular, tanto de arterias como de venas, haciéndose apenas perceptible. Y en último lugar, el aspecto de la papila, que tiene un aspecto céreo, muy lejos del aspecto anaranjado que vimos anteriormente en un fondo de ojo normal. Este es el aspecto que ofrece la papila de un paciente con síndrome de Usher. Vemos que el color es pálido, de aspecto céreo. Hay que tener en cuenta que esta palidez papilar no tiene nada que ver con una atrofia de las fibras nerviosas, como aparecen en otras patologías. Este aspecto céreo de la papila, un síndrome de Usher, se produce por una proliferación de la microglía, no por una atrofia de fibras. En esta imagen podemos ver lo denominado espículas óseas, por acúmulo de pigmento alrededor de los vasos, que reciben este nombre por recordar al corte histológico, al aspecto histológico de un corte de hueso esponjoso. En estadios finales podemos ver una característica que aparece en algunos pacientes con síndrome de Usher. Son los llamados quistes maculares. Con frecuencia no son visibles en el aspecto del fondo de ojo. Por eso tenemos que recurrir a la realización de una OCT, donde estudiando las capas de fibras nerviosas podemos ver la aparición de estos quistes maculares, que se ven aquí como zonas oscuras. Si realizamos una perimetría computarizada al paciente para ver el campo visual, podemos ver como en estadios iniciales se produce una reducción concéntrica de la visión periférica, manteniéndose la zona central bastante estable durante años. En estadios posteriores se produce una evolución en el empeoramiento del campo visual, produciéndose una reducción mucho más significativa que dando solo una visión muy centralizada que acaba por desaparecer. Aunque la clínica, los hallazgos clínicos dichos por el paciente y la exploración oftalmológica van a ser suficientes para hacer el diagnóstico de una retinosis pigmentaria en un paciente con síndrome de Usher, podemos hacer también exploraciones complementarias y podemos hacer un electroretinograma. Nosotros podemos contrastar en uno la diferencia entre un ojo normal y un ojo con retinosis pigmentaria. Vemos una desaparición completa tanto de la onda A como de la onda B, tanto en situaciones escotópicas o fotópicas de luz, dando un electroretinograma prácticamente plano en cualquier condición. Lo que nosotros vemos es normal. La sociedad es lo que no entiende, que para nosotros lo que vemos es lo normal. Tengo entendido que usáis lentes amarillas y a veces gafas oscuras de sol. Porque tenemos fotosensibilidad, nos molesta muchísimo la luz del sol, por eso las gafas oscuras. Las gafas de filtro amarillo las solemos utilizar en días nublados, yo personalmente, en días nublados, en días de lluvia, porque me ayudan a ver con más nitidez lo que es un escalón, aquellos pequeños obstáculos que siempre te encuentras en la calle, por ejemplo, y que de otra manera me sería imposible sortear. Y a mí igual, yo uso esta, por ejemplo, para el interior también. A mí lo que me cuesta es distinguir ciertos colores, entonces necesito esas gafas que no al cien por cien ayudan, pero sí que me facilitan mucho distinguirlos. Los colores rojos, naranjas, esos colores me cuesta mucho distinguir uno de ellos. A pesar de nuestras dificultades tenemos fuerza, tenemos inquietudes, tenemos sueños. Queremos una vida completamente normal. Queremos poder desplazarnos. Ser independiente. No vivir pendiente de una persona que va a estar ahí para ti y para todo. Queremos ser independientes. Y sobre todo, en mi caso, que yo tengo una hija, yo no quiero ser una carga para ella. Quiero vivir mi vida. No quiero limitarme por eso. De hecho, a mí, mi enfermedad no me limita. No lo permito. Aunque cuesta, pero no lo permito. Y también imagina para que la gente que lo conozca, tepa lo que es. No lo permito. No lo permito. No son los tres. Gracias.